Hola amigos, en el video del día de hoy vamos a ver cuáles son las principales causas por las cuales un perrito se lame mucho las patas si, acompáñenos porque este tema es muy interesante y todos debemos de saber y conocer por qué nuestros cachorros o por qué nuestras mascotas tienden a lamerse mucho las patas Número 1, por dolor cuando un perro de repente comienza a lamer mucho sus patas suele ser indicativo de dolor especialmente si solo está lamiendo una de sus patitas el dolor en esa área puede ser causado por cualquier cosa como heridas, picaduras de insectos por ejemplo alguna astilla que se haya lastimado con el pavimento de la carretera etcétera en este caso si no ves nada no lo ignores lleva a tu mascota al veterinario lo antes posible algunas de las veces puede haber algo que esté sucediendo a un nivel más profundo y que nosotros no nos demos cuenta como en este caso puede ser un tendón o un ligamento o algún tipo de inflamación o fractura ok, entonces siempre tenemos que tener bien bien presente y checarle cuando esté haciendo este tipo de situaciones muy constantemente Número 2, alergia o infección el amido crónico se atribuye a infecciones secundarias por levaduras estas pueden ser las causas primarias o bien ser secundarias a alergias ambientales en cuyo caso la piel está más débil y es más propensa a sufrir este tipo de infecciones para detectar la causa en este caso de la infección es muy importante llevarlo al veterinario para que revise esta situación ok Número 3, también puede ser por aburrimiento antiguamente los perros estaban acostumbrados a caminar y a cazar hasta 10 horas al día hoy en día esto no es así y los perros con mucha energía pueden frustrarse y a menudo mostrar comportamientos destructivos como lamerse, corretear su colita, etc. por lo que deberías darle paseos más largos jugar con él, tener juegos tener sus monitos de peluche que a él le gusten de los pollitos que tienen un sonido entonces todo eso le puede quitar su aburrimiento ok Número 4, la ansiedad los perros ansiosos pueden encontrar alivio lamiéndose excesivamente las patitas las causas de dicha ansiedad pueden variar desde ansiedad por separación hasta trastornos obsesivos o compulsivos seguro que entienden mejor el acto reflejo de lamerse o morderse las patas si lo comparas con el fenómeno humano de morderse las uñas otros perros pueden lamerse las patas antes de acostarse o lamerse hasta dormirse esta es una manera de relajarse y calmarse si no hay enrojecimiento en sus patitas o hinchazón no debe de ser una preocupación la ansiedad Número 5, pulgas o garrapatas es lo más común que suele pasar en los perritos la saliva de la pulga y garrapatas causan un picor muy fuerte que puede llevar a que se lama y mordisque compulsivamente sus patitas la afección puede empeorar aún más si tu perro es alérgico a las pulgas además debes de usar antiparásitos asegúrate de eliminar las pulgas de tu casa y procurar evitar que vuelvan a aparecer manteniendo la limpieza de tu hogar muy, muy, muy excesivamente entonces es muy importante saber estos tipos de situaciones por las cuales siempre debemos de estar inspeccionando nuestros perritos y cualquier anomalía llevarlo directamente al veterinario pero aquí quedaron estos 5 puntos por los cuales ocasionan que tu perrito se lama las patas las aventuras de multi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!